que pasa de gamers yo aquí en un vídeo tutorial y para empezar en la descripción del vídeo les pondré un vídeo de cómo descargar el sister location 1.1 bueno pues ya vieron el título así que comencemos primero van a ver como no tengo nada en el juego de sister location como pueden ver está totalmente nuevo sólo lo descargé por tenerlo de adorno xd pues para comenzar ponen en el inicio porcentaje a pp data porcentaje ya aquí buscan una carpeta que se llama mmf aplicaciones les saldrán todo esto y sólo tienen que dirigirse al archivo sl y abrirlo con blog de notas ya aquí borran todo y ponen lo que les deje en la descripción para tener absolutamente todo bueno es cierto que el custom night no lo tendrán pero no creo que sea un reto para ustedes xd ya haciendo esto verán que entro al juego y tendrán todo desbloqueado super me complete el juego en cinco segundos xd pues bueno ya les dije que el custom night no estará completado pero ustedes completenlo como yo lo voy a hacer en un futuro lejano pero muy 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 lejano x super de pues bueno eso sería todo el vídeo tendrán otro vídeo en unas cuantas horas o tal vez en dos días buenos me despido no 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 ¡Suscríbete!